En los tiempos de COVID, análisis del momento. Hoy, en Diálogo de la Semana, estará el doctor Elliot Grossman analizando las elecciones de Estados Unidos y la situación de los mexicanos en ese país. En el reportaje, hablaremos de la detención del general Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional en Estados Unidos. En su comentario de la semana, Jorge Meléndez hablará del adiós de Pepe Mujica de la política. Como cada viernes, haremos un recorrido por la información que se genera en el mundo sobre el COVID-19. Y disfrute de la selección musical pensada para usted. Muy buena tarde. Les saluda Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción de En los tiempos del COVID, análisis del momento. Hoy, viernes 23 de octubre, suman ya 214 días de iniciado el confinamiento en la Ciudad de México. Estamos listos para iniciar con la entrevista de la semana. Adelante. Diálogo de la Semana Hola, buenas tardes. Estamos en Radio Educación en tiempos de COVID y tenemos la fortuna de estar con el investigador y activista Elliot Grossman, quien nos va a hablar de las elecciones en Estados Unidos y la situación de los mexicanos allá. Don Elliot, ¿cómo ve usted la elección en Estados Unidos? Según muchas encuestas, casi, casi ya es un triunfo de Joe Biden, aunque algunos dicen que pueden venir sorpresas, como siempre ocurre en aquel país, y quizá Trump, ni siquiera ganando las elecciones, quiere entregar el poder. ¿Cómo se ve el asunto desde allá? Bueno, estoy de acuerdo que parece ahora que Trump va a perder y Joe Biden va a ganar, pero es posible que ocurra el contrario. Y de todos modos, si Trump pierde, no va a haber porque ganó Joe Biden, en el sentido de que la gente está a favor de Joe Biden, está votando para él. Yo creo que es más una cuestión de que la gente ya está harto de Trump y sus estupideces y mucha gente está votando temprano y van a votar en contra de Trump. Entonces, no creo que sería tanto un triunfo de Biden si Biden gana, pero más una derrota para Donald Trump, por dos razones. Primero, por su mal manejo de la crisis de la pandemia. Y segundo, por su falta de acción para apoyar a la gente que están sufriendo porque no tienen trabajo, no tienen dinero, están a punto de estar sacados de sus casas porque no pueden pagar la renta. Es todo un crisis económico y no están haciendo nada prácticamente para resolver este problema, mientras que la economía está cerrada para tratar de evitar el crecimiento de la pandemia. Y sin embargo, el señor Trump insiste en atacar a los que considera los malos. Acaba de poner en práctica una medida para reducir la visa a estudiantes y extranjeros. ¿Cómo ve usted, maestro, esta medida nueva de Trump? Pues yo creo que es otro ejemplo de la táctica de distraer a la gente del problema verdadero que están enfrentando por medio de echar la culpa a un chivo expiatorio, que ahora son los inmigrantes, como Hitler hizo lo mismo con los judíos en los años 30 y 40. Ahora, el chivo expiatorio, más que nunca son los inmigrantes, especialmente de un lado los mexicanos, los centroamericanos, y de otro lado los musulmanes. Pero si quieren hablar más específicamente de la elección y cómo parece, puedo compartir que en las encuestas nacionales parece que Biden está ganando como 51% a 41% a Trump. Pero, como sabemos, en Estados Unidos el voto popular no determina quién va a haber presidente porque tenemos este sistema del colegio electoral. Así es. Y entonces es más importante ver las encuestas estado por estado, especialmente en lo que se llaman los estados de batalla. Porque algunos estados que todo el mundo sabe que van a votar demócrata, como California, por ejemplo, y otros estados que van a votar republicano. Pero la cuestión es, en los estados donde está más cerca la cosa, los supuestos estados de batalla, cómo va la cosa. En aquellos estados, Biden tiene la ventaja, pero todavía está muy cerca. Aproximadamente está ganando Biden por las encuestas, en los estados de encuesta, por 6%. 6% no es tanto porque el margen de error en las encuestas es como 3 o 4%. Así es. Entonces, cualquier cosa pueda suceder, aunque la gran mayoría de opinión entre los supuestos expertos y especialistas, lo que se llama en inglés los pundits, es que Biden va a ganar la elección. Pero hay que recordar que en 2016 todos dijeron que Hillary Clinton iba a ganar y él perdió. Aunque hay que recordar que Clinton ganó a Trump en el voto popular por como 2 mil millones y medio de votos, sin embargo, se perdió en el colegio electoral, que es lo que cuenta. Entonces, puede suceder cualquier cosa. Aunque, como dije, parece ahora que es probable que Trump va a perder. En algunas encuestas se dice que un 30% del voto latino irá para Trump. ¿Por qué tantos ataques de Trump hacia los mexicanos y hacia los latinos en Estados Unidos? Y todavía hay gente que pueda votar por Trump. ¿A qué se debe este fenómeno que podríamos decir de suicidio de las personas? Esta es una buena pregunta. Primero hay que descontruir esta palabra de hispano. Porque entre los hispanos tenemos todos los gusanos cubanos que son ultradirechistas. Aunque parece que hay un cambio ahora entre los jóvenes cubanos en Estados Unidos. Muchos apoyaban a Bernie Sanders cuando era candidato y no son tan ultradirechistas como sus padres o sus abuelos. Pero este es un sector de los hispanos que están a favor de Trump. Son los gusanos. También hay gente que huyeron de Venezuela porque son de clase media o clase alta. Están en contra de lo que ellos piensan que es el, entre comillas, socialismo en Venezuela. Que son de la derecha. Están votando por Trump. Y al mismo tiempo, si hay gente, no sé cuántos, yo creo que pocos, pero sí algunos mexicanos o chicanos que están como parte de esa tendencia en Estados Unidos que cuando la gente inmigran encuentran persecución, encuentran discriminación, pero luego, luego quieren ser parte del país. Están hartos de ser los discriminados. Entonces, ellos aceptan la ideología dominante y se vuelven en contra de los inmigrantes. Es como, ya yo he logrado la tarjeta verde, la residencia. Ahora, ya he logrado la ciudadanía, puedo votar y voy a olvidar de mis propios antecedentes. Voy a olvidar de la lucha de mis padres y si tiene razón o problemas son los inmigrantes, voy a votar por Trump. Entonces, si hay gente de este tipo, este siempre ha sido un problema para el cambio social, que es lo que Gramsci explicaba como la lucha ideológica entre la ideología dominante y las ideologías contrahegemónicas que están luchando para la liberación. Entonces, esta sería mi explicación. Pero siempre hay que recordar que hispano no es idéntico o idéntico con mexicano o con centroamericano porque incluye gente de otros países que tienen otra política. Y también otra situación referente a la inmigración, porque muchos de ellos pueden emigrarse, entre comillas, legalmente porque sirven los intereses de la política exterior de la clase dominante de Estados Unidos. Maestro Grossman, ahora que hablaba de eso, según algunos analistas en la Florida, que pareciera un bastión de Trump, han empezado a salir a votar la gente, incluso por correo, cosa que puede hacer en Estados Unidos mucha gente desde ahora. Y también se dice que, al parecer, esta gente que está votando por correo lo está haciendo para mostrar desde ahora su rechazo a Trump. Es posible que en la Florida, que es un bastión de Trump, por lo que usted dice, de los cubanos refugiados, los venezolanos y otras minorías puertorriqueñas y demás, pueda revertirse y pueda salir derrotado Trump en un estado tan capital como la Florida? Sí, yo creo que sí es posible. Va a ser muy interesante para ver los resultados. Porque usted mencionó a los puertorriqueños y hay que aclarar que los puertorriqueños son ciudadanos de los Estados Unidos, porque Puerto Rico es una colonia, aunque Estados Unidos no quiere admitir que es colonia, que es colonia de Estados Unidos. Y el punto importante referente a los puertorriqueños es que han sufrido bastante ellos por el huracán y las tormentas en su país. Pero Estados Unidos y la administración de Trump casi no han hecho absolutamente nada para ayudar a esta gente. Y muchos huyeron de Puerto Rico para Florida. Entonces, este sector de puertorriqueños en Florida puede votar fuertemente en contra de Trump por esta razón. Al mismo tiempo, otra cosa con Florida es que hay muchos viejitos que viven en Florida, o sea, que han emigrado a Florida, no del extranjero, de Nueva York, de Chicago, de otros estados, exactamente por el clima. Esta gente, obviamente, tiene recursos, tienen dinero para poder hacer esto. Están jubilados y generalmente esta gente se espera que son republicanos o van a votar republicano. Pero por razón del COVID y la pandemia y el fracaso completo de la falta de política de Trump y del estúpido Trump que está andando todavía sin máscara, aunque ya tuvo el virus, y de tener sus rallies y sus manifestaciones de sus apoyadores que no tienen máscara, que están metidos como sardinas en sus rallies, muchos de ellos. Parece por las encuestas que Trump está perdiendo entre el sector de los votantes que tienen 65 años de edad o más. Entonces, con la combinación de los puertorriqueños en Florida y además los viejitos en Florida, los jubilados, que ahora muchos están votando en contra de Trump. Y referente a este fenómeno de votar temprano. Por razón de la pandemia, en muchos estados se puede votar antes del día de elección, que es el 3 de noviembre, en persona o se puede votar por correo. Y ahora aproximadamente 30 mil millones de gentes han votado ya temprano o por correo. Y como Trump está manejando un discurso diciendo que no va a haber mucho fraude en ellos o con ellos esto y no se debe votar por correo. Están pidiendo a sus apoyadores de presentarse en el día de la elección y votar en persona este día. La gran mayoría de la gente que están votando ahora temprano están votando en contra de Trump. Están votando a favor de Joe Biden. Y ya hay 30 mil millones de votos y siguen votando esta gente. Entonces, esta es otra razón que se cree que es probable que Trump va a perder. Pero como Trump ha manejado tanto este discurso que va a haber fraude en el voto temprano, especialmente en el voto por correo, no está claro qué va a pasar porque probablemente los republicanos van a archivar demandas en las cortes para invalidar los votos tempranos. Además, probablemente en el día de las elecciones no vamos a saber quién ganó porque van a tener que seguir contando todos los votos. En algunos estados, aunque votan temprano, no pueden contar los votos hasta el día de la elección. Entonces, es posible y tal vez probable que no vamos a saber por varios días o tal vez semanas después de la elección quién es el ganador verdadero. Y Trump ya ha dicho que no necesariamente va a aceptar el resultado de la elección. Entonces, hay preocupación también. ¿Y qué ocurriría eso si Trump dice no acepto el resultado de la elección? ¿Eso sería la Corte Suprema o quién resolvería un problema tan grave como ese? Bueno, esto sería interesante porque se puede resultar en un golpe militar al fin de cuentas. Depende en cómo juega Trump el juego. Porque una posibilidad sí es la Suprema Corte y ahorita Trump está tratando de meter a otro juez en la Suprema Corte porque la juez de Ginsburg se murió y ha nominado una mujer ultraderechista y los demócratas no están mostrando nada de valentía en oponer a ella. Entonces, es posible que la Suprema Corte pueda decidir y con esta nueva juez, si ella está aprobada por el Senado, que probablemente va a pasar, el voto puede ser seis a favor de Trump y tres en contra. Pero otra posibilidad, porque Trump está loco, es que Trump nada más va a decir había fraude electoral, lo mismo como en Venezuela, lo mismo como en Bolivia, y que no voy a aceptar este fraude, y como no hubo una elección verdaderamente democrática y todo un discurso, que yo voy a quedarme de presidente porque no hubo una elección verdadera, entonces yo voy a quedarme de presidente. En esta situación, la cuestión será si el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas apoya a Trump o no. O sea, hay una posibilidad de que Estados Unidos para seguir el mismo camino que ha impuesto en América Latina por años que los golpes militares. La única cosa es que la verdad es que Trump no es popular con el Estado profundo en Estados Unidos. O sea, las Fuerzas Armadas, la CIA, la FBI, todas estas agencias permanentes de represión en Estados Unidos, la verdad es que ellos no están a favor de Trump porque saben que es un loco, que no es confiable, que no es muy lógico y nunca se sabe cuál tendecada va a ser. Entonces, yo creo que si Trump trata o trata de seguir el camino de un golpe militar, las Fuerzas Armadas no van a apoyar a Trump, van a apoyar a Biden, más probable, porque Biden es más uno del establecimiento de seguridad nacional. Votó por la guerra en Irak, siempre ha votado para más dinero para las Fuerzas Armadas y esto. Entonces, aunque es una posibilidad el camino de golpe militar, yo creo que no es tan probable más probable en la Suprema Corte porque hay que recordar la elección en la cual Al Gore perdió a Bush y él robó la elección, lo mismo como Salinas robó la elección de Cárdenas en México que ustedes probablemente recuerdan por el fraude electoral. En el caso de Gore y Bush, era el fraude en Florida y aunque el gobierno estatal en Florida empezó a recontar los votos para tener una cuenta correcta, la Suprema Corte de Estados Unidos que estuvo bajo control de los conservadores, o sea, los republicanos, emitió un dictamen para parar contando los votos y por eso ganó Bush aunque probablemente Gore había ganado verdaderamente el estado de Florida y con los votos electorales de Florida la elección. pero por el recuento último que nos ha hecho nos hace meditar porque siempre se ha dicho que Estados Unidos es la democracia perfecta que hay que seguir. Usted nos ha dado varios apuntes y pinceladas muy claras de que Estados Unidos no es una democracia. Usted podría decir que como Chomsky y otros pensadores Estados Unidos no es una democracia sino es una oligarquía de los financieros las gentes del ejército y demás grupos de poder. Bueno, este es mi opinión que Estados Unidos es una democracia pero es una democracia burguesa es lo que es que significa que la clase dominante de los ricos de los burgueses ellos tienen el control ellos hacen las decisiones y es necesario este derrocar a este sistema tan corrupto y establecer una democracia obrera pero para eso necesitamos otro partido político porque los republicanos los demócratas son facciones o fracciones del mismo partido sirven los intereses de la misma clase dominante lo que necesitamos desesperadamente en este país y en México también hay que decir es un partido obrero independiente de la clase dominante para luchar con gobierno obrero entonces en eso estoy en desacuerdo con este noam chomsky quien conozco porque yo no apoyo ni a Biden ni a este Trump ni a los demócratas ni siquiera apoyaría usted a Bernie Sanders bueno yo sí apoyaba a Bernie Sanders hasta que él se rindió y dijo a la gente que hay que apoyar a Biden pero Biden representa todo en contra de que Bernie Sanders estaba este organizándose su su movimiento entonces es una tragedia que al fin de cuentas en mi opinión Bernie Sanders se rindió y volvió a apoyar exactamente lo que estaba oponiendo y atacando desde el principio la verdad es que esta teoría de votar por al menos mal este nos queda en esclavitud para siempre es necesario romper con este sistema de los dos partidos necesitamos un partido obrero independiente de masas eso es lo que necesitamos maestro Grossman pues muchas gracias muchísimas gracias por su opinión para radio educación y lo contactaremos próximamente para que nos dé su punto de vista sobre qué ocurrieron en esas elecciones y cómo está el panorama y sobre todo para los mexicanos de allá que son los que han mantenido con sus remesas a este país durante muchos años muchas gracias buenas tardes muchas gracias buenas tardes y viva México y hoy ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero escucha entonces cuando digo no me llames frijolero y aunque exista algún respeto no metamos las narices no que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países te pagamos con petróleo no interesa es nuestra deuda mientras tanto no sabemos que se queda con la pérdida aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos ustedes son consumidores don't call me gringo you fucking beater stay on your side of the goddamn river don't call me gringo you beater no me digas beater mister puñetero te sacaré un susto por raciste culero no me llames frijolero pinche gringo puñetero chingao now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town in a rich man I'd be if I had that kind of chips lately I wanna smack the mouths of these races podrás imagínate desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera pensando tu familia mientras que pasas dejando todo lo que te conoces atrás tuvieras tu que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros le seguirás diciendo good for nothing we're back si tuvieras tu que empezar de cero now why don't you look down at where your feet is planted that US oil that makes you take shit for granted if not for Santa in a just to let you know that where your feet are planted would be Mexico correcto don't call me gringo you fucking beater stay on your side of the goddamn river don't call me gringo you beater no me digas beater mister puñetero te sacaré un susto por racist de culero no me llames frijolero finche gringo puñetero un slisations y teatro esos oj i ant poor pa teatro No me llames frijolero, pinche gringo Muy interesante el análisis del Dr. Grossman, académico de la Universidad del Sur de California. Estemos pendientes de nuestros paisanos que viven del otro lado de la frontera. En la música escuchamos al grupo Molotov, interpretando su rola, frijolero. Está usted escuchando en los tiempos del COVID, análisis del momento por Radio Educación. Ahora damos paso al reportaje de la semana. A Fondo, con Víctor Bárcenas. El narcomilitar general Cienfuegos. La detención inesperada en territorio estadounidense del exsecretario de la Defensa Nacional Mexicano, general Salvador Cienfuegos, constituye la captura del funcionario de mayor rango detenido por un gobierno extranjero. La acusación contra el general, vinculado a narcotráfico, agudiza aún más los inéditos hechos y pone en tela de juicio hasta donde, en años anteriores, el crimen organizado había infiltrado a las Fuerzas Armadas Mexicanas en sus más altos niveles. Sin duda, la detención en el aeropuerto de Los Ángeles, el pasado 15 de octubre, del general de división, exsecretario de la Defensa Nacional y uno de los hombres más poderosos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se convierte en uno de los más fuertes golpes al narcotráfico mexicano y a la estructura del poder que lo sostiene. El general Salvador Cienfuegos está acusado de aceptar sobornos del narcotráfico H2. Las autoridades de la DEA habrían encontrado un vínculo entre el general Cienfuegos y el cártel H2 cuando su cabecilla era Juan Francisco Patrón Sánchez. El criminal fue abatido el 9 de febrero de 2017 por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y antes de su muerte era identificado en el país como el líder del cártel de los Beltrán Leiva. Con la operación Padrino, la DEA, la agencia que encabeza la acusación por narcotráfico y lavado de dinero en contra del general Cienfuegos, habría descubierto el pago de sobornos por parte del cártel H2, una violenta organización del narcotráfico mexicano con sede en Nayarit y Sinaloa. La inculpación señala que durante el periodo relevante distribuyó miles de kilogramos de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos, en Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York, incluidas áreas de Brooklyn, y ganó millones de dólares en ingresos ilegales. Para este viernes 23 de octubre se espera que el juez del caso firme la orden de traslado a Nueva York luego de celebradas las primeras audiencias para que el general Salvador Cienfuegos enfrente su enjuiciamiento por cuatro cargos relacionados con facilitar el narcotráfico. Al exsecretario de la Defensa Nacional Mexicano le fue negada la libertad bajo fianza, que implicaba el pago de 750 mil dólares. Durante una breve segunda audiencia después de ser arrestado, el juez federal Alexander McKinnon rechazó la petición de libertad bajo fianza del general Cienfuegos y ordenó que permaneciera bajo custodia del servicio de alguaciles de Estados Unidos en espera de su juicio. El Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York, en Brooklyn, será sede de su proceso judicial que culminaría en juicio si es que no antes acepta su culpabilidad como parte de algún tipo de negociación. El general Cienfuegos Cepeda está formalmente acusado de cuatro cargos por el gobierno de Estados Unidos, tres por conspiración de manufactura, distribución e importación a Estados Unidos de drogas ilícitas y un cargo por lavado de dinero, según la acusación federal, fechada el 14 de agosto del año 2019, misma fecha en que se emitieron las órdenes de su arresto. Los fiscales estadounidenses calculan que la pena mínima para cada uno de los primeros tres cargos es de 10 años de prisión y, en conjunto, podrían resultar en una condena máxima de hasta cadena perpetua. La sorpresiva detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, generó reacciones entre la opinión pública mexicana. Se criticó el hecho de que en territorio nacional no hubiera una indagación ministerial por parte de la Fiscalía General de la República en contra de los vínculos del alto militar con el narcotráfico y que sea desde el exterior, desde donde se proceda, a investigar las conexiones de altos jerarcas militares con grupos del crimen organizado. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró la detención del general Salvador Cienfuegos como un hecho muy lamentable que evidencia la descomposición del régimen y la degradación de la función pública. Aunque el jefe del Ejecutivo Federal llamó a no hacer juicios sumarios, esperar las pruebas y ver cómo se llevan a cabo los procesos legales en Estados Unidos, reconoció que la acusación contra el general Salvador Cienfuegos está relacionada con el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y que de origen tiene que ver con el caso de Joaquín Guzmán Loera, derivadas de los procesos que se siguen en un juzgado de Nueva York. López Obrador indicó que los señalamientos en contra del general Salvador Cienfuegos no necesariamente significan una condena contra el actuar del Ejército Mexicano como institución. No debe culparse a todas las Fuerzas Armadas y tenemos que cuidar a una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa Nacional. Creo que se trata de un asunto que no puede descalificar de tajo la función tan importante de protección a la integridad del territorio. No se puede por un hecho como este, aún con todo lo lamentable y escandaloso que sea, no se puede desacreditar de tajo a una institución tan importante para el Estado mexicano como es la Secretaría de la Defensa. Esto no significa de ninguna manera encubrir a nadie. Cero impunidades. Si el general Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue. Si hay otros oficiales involucrados y se prueba, que se le castigue. La detención del exsecretario de la Defensa Nacional en Estados Unidos también ha sacado nuevamente a debate el protagonismo que deben tener las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y las labores en tareas de seguridad pública. Para el politólogo y general José Francisco Gallardo, es inevitable reflexionar sobre el punto de quiebre que esa detención causa al interior de las Fuerzas Armadas. Pone sobre la mesa de discusión la revisión que debe hacer la actual administración sobre las relaciones civiles-militares, sobre el manejo que debe tener el Poder Ejecutivo en la rama militar y además revisar también las funciones y facultades que tiene el Congreso para establecer los controles institucionales en la vigilancia y contrapeso al Poder Ejecutivo en el uso de las Fuerzas Armadas. Otra de las consecuencias que puede traer para la vida pública de México la detención del general Salvador Cienfuegos es pugnada por abrir la información respecto al comportamiento militar en casos emblemáticos recientes de violaciones a los derechos humanos como Tlatlaya o Ayotzinapa, ya que el exsecretario de la Defensa Nacional era uno de los férreos opositores a que los militares involucrados en dichos hechos fueran investigados y juzgados por su comportamiento. Yo intenté una canción de homenaje a todos esos maleantes que hay por la merced del frito y tal perdí el tiempo, fracasó mi viaje pues aquella palomilla no existe más Ahora ya no es normal El resto de maleantes regular, profesional Ahora con la chapa de maleante oficial Mañana candidato a maleante federal Maleante con retrato en la columna social Maleante con contrato, con corbata y capital Que nunca pasa mal Más el maleante de verdad es fino Él ya botó la navaja Tiene esposa, coche, amante y tal Dice por ahí que usa para caídas Vive en las domas y arranca por un eje vial Y ahora lo ha hecho un vial Y ahora ha hecho un chupelo y un color de pico Ahora ya no es normal El resto de maleantes regular Profesional, ahora con charola De maleante oficial Mañana candidato a maleante Federal, maleante con retrato En la columna social Maleante con contrato Con corbata y capital Y nunca le va a amar Más el maleante en realidad Es listo Ella dejó las esquinas Anda suelto por la capital Dice por ahí que está muy bien parado Vive muy bien embajado Y esto es muy normal Una de las escaleras Y esto es muy importante Para que continues Gracias por ver가 En la música escuchamos al grupo La Nopalera interpretando El Maleante Sintoniza usted Radio Educación En el 96.5 de FM El 1060 de AM Y también estamos en línea En www.radioeducacion.edu.mx Escuchemos el análisis De nuestro compañero Jorge Meléndez Pepe Mujica Un hombre de verdad Dedijo este comentario Al cineasta Paul Educ Uno de los hombres más importantes El séptimo arte Como se decía antes Y mexicano De todas las cachas Uno de los ídolos De los actuales rebeldes Transformadores Y conoclastas Es José Mujica Quien fue presidente De Uruguay De 2010 a 2015 Aunque después Resultó elegido Para senador de la república Desde que concluyó Su quinquenio Hasta ahora Recientemente Pero de manera inesperada Quien concluyó Su mandato Teniendo como tesoros Una pequeña granja Y un bocho Que todavía maneja Aunque valuado En millones de dólares Renunció hace días Ante la expectación De todos Mostró Igual que cuando Fue aprendido Y enviado a la cárcel Por estar en el grupo Montoneros Guerrilla que deseaba Y logró derrocar A la dictadura militar Del Uruguay Que los tiempos Fueran mejores Y los cambios Se dieran ampliamente Por eso dijo Me voy Para no ser un lastre En la transformación Y vivir En su pequeñísimo Predio Con su mujer De toda la vida Lucía Polansky He aquí algo Que dijo este hombre A quien respetan Derechas Iglesias O oportunistas Y al cual Las izquierdas Deberían emular En la vida Hay tiempo Para llegar Y tiempo Para irse Me voy Enfatizó Porque me están Echando La pandemia Ser senador Como lo fue Hasta ese momento Implica hablar Hablar con la gente Y hablar Por todos lados El partido No se juega En los despachos Y estoy amenazado Por la vejez Y la enfermedad Si mañana aparece Una vacuna Contra la pandemia Del virus COVID-19 Ya no me podré Vacunar Soy pasional Añadeó Mujica Pero en mi jardín Hace décadas Que no cultivo El odio Porque aprendí Una dura lección Que me enseñó La vida Que el odio Termina Estupidizando Porque nos hace Perder Objetividad Frente a las cosas El odio Reafirmó Es ciego Como el amor Pero el amor Es creador Y el odio Destruye Y una cosa Es la pasión Y otra El cultivo Del odio Refiriéndose a la actualidad Don Pepe apuntó El tiempo impone cambios Y estamos en la era digital Ni mejor Ni peor Es algo distinto Creo que han aparecido Problemas tecnológicos Sin hablar con nosotros Pero todo ello Lo tendrán Que resolverlo La política Porque la política Es la lucha Por la felicidad Humana Aunque suene Aquimera En la política Aseveró Hay tiempo Para la sucesión Y las causas Y los hombres Y las mujeres Pasamos Algunas cosas Sobreviven Y se transforman Porque lo único Permanente Es el cambio Dijo Quien ha estado En muchas situaciones Difíciles Y maravillosas Hizo un breve recuento Mujica de su vida He estado seis meses Atado con alambres Con los años A la espalda Irme del cuerpo Por no poder aguantar En un camión Dos o tres días Encerrado Estar dos años Sin que llegue A bañarme Y tener que bañarme Con una taza De agua Y un pañuelo He pasado de todo Pero no tengo odio A nadie Y les quiero Transmitir a los jóvenes Que hay que darles Gracias a la vida Porque Triunfar en la vida No es ganar Sino que es Levantarse Y volver A estar En las cosas Fundamentales Incluso Después de que Uno cae Lecciones simples Diría alguno Profundas Y metódicas Señalaría otro Únicas Opinaría Un tecleador Ya que El hombre Que estuvo En el calabozo Y no sabía Que volvería A la libertad Llegó a presidente De su nación Y encontró Que lo más importante Vital Trascendente Y único Es vivir De la forma Más sencilla Que no simple Como lo más importante Antes que encumbrarse Y apabullar A los demás Forma de encarar La existencia Y de mostrar Un ejemplo A la humanidad Ojalá Este ejemplo Lo valoren Las nuevas generaciones Que ven En el Monetarismo La existencia Humana Que está Podrida Hasta La próxima Querido Pepe Mujica En la vida Hay que aprender A cargar Con una mochila De dolor Pero no vivir Mirando la mochila La vida Hay que mirarla Hacia adelante Cada madrugada Amanece Y la vida Es por venir Y es tan hermosa La vida Que hay que defenderla Y hay que quererla Y transmitir Puedes caer Mil veces El asunto Que tengas La fuerza Y el coraje De volverte A levantarme Y volver a empezar Y el volver A empezar Es una actitud General Que hay que Pregonar En la vida Los únicos Derrotados En el mundo Son los que Dejan de luchar Y de soñar Y de querer Y es la diferencia Que tiene la vida humana Que le puede dar Un punto Cuando uno vive Para cobrar cuenta Para la venganza Para lo que le debe Para lo que le hicieron No se termina Nunca más Como el loco Que está dando Vuelta a la corona La paz se lleva dentro El premio Yo ya lo tengo El premio Está en las calles De mi país En el abrazo De mis paisanos En los ranchos humildes En los boliches En la gente común No quiere decir Que no tenga adversarios Tengo Y hasta puede ser Que tenga algún enemigo También Pero al fin y al cabo Morirte Te vas a morir Y no hay que vivir Temblándole a todo Este Al fin y al cabo La vida ha sido Muy generosa Conmigo Grandes lecciones de vida Nos ha dado Este gran hombre José Mujica A quien escuchamos En preámbulo Con el grupo Terrible Y el DJ Sid Tronic Lo invito A que juntos Hagamos ahora Un recorrido por el mundo Para ver Cómo va la cosa Con el COVID-19 Los estudios Para combatir El COVID-19 Continúan en todo el mundo Y en ellos Se han arrojado Cierto tipo de información Que permite A los científicos Avanzar en vacunas Medicamentos Y la comprensión Del mismo virus Es por ello Que un estudio reciente Reveló que hay Cierto tipo de sangre Que es susceptible A presentar Un cuadro grave De coronavirus En este contexto Y de acuerdo Con dos estudios Publicados en Blood Advance Revista médica Especializada En los análisis De sangre Sugieren que Las personas Con sangre tipo O Podrían tener Un menor riesgo De infección Y una menor Probabilidad De resultados graves Incluidas complicaciones Si se llegan a enfermar En esa misma Investigación Se revela Que son los grupos A y AB Los que se asociaba A un 50% Más de riesgo De necesidad De apoyo respiratorio En el caso De contraer COVID-19 Mientras que El grupo O Confería Efecto protector Para llegar A esta conclusión Los investigadores Compararon Los datos Del registro Sanitario De Dinamarca De más De 473.000 Personas A las que Se les hizo La prueba Con los datos De un grupo De control De más De 2.2 Millones De individuos De la población General Entre los que Dieron positivo En la prueba De COVID-19 Encontraron Menos personas Con el tipo De sangre O Y más personas Con los tipos A, B Y AB Los investigadores No encontraron Ninguna diferencia Significativa En la tasa De infección Entre los tipos A, B Y AB Lo cierto Es que Estos dos estudios No fueron los primeros En establecer Una relación Entre el factor Sanguíneo Y el COVID-19 De hecho Varias investigaciones Han analizado Tanto la gravedad De la enfermedad Como la susceptibilidad Y llegaron A la conclusión De que el tipo De sangre Tiene un rol Importante Paraguay Sumó este martes 621 nuevos casos De COVID-19 Y 24 fallecidos Relacionadas Al virus Estos datos Suben el número Total de contagios Confirmados Y de muertes A 56.073 Y 1.231 Respectivamente Según datos Oficiales Hasta la fecha 37.167 personas Se han recuperado Del virus Los números Los diarios Los diarios De casos De coronavirus En Estados Unidos Se encuentran En niveles No vistos Desde el verano Y más de Una docena De estados Establecieron niveles Récord De hospitalización Por COVID-19 La semana pasada Aún más evidencia Dicen los expertos De un otoño 3.300 Como es probable Que el clima frío Genere más reuniones En el interior El nivel de casos Parece demasiado alto Para evitar niveles Peligrosos De infecciones Y hospitalizaciones En las próximas semanas Han dicho expertos Llegamos al final De esta emisión De En los tiempos Del COVID Análisis del momento Le recuerdo Que si usted Puede permanecer En confinamiento Lo haga Es por usted Y por los que lo rodean No bajemos la guardia Se despide de usted Alma Lilia Martínez A nombre de todo el equipo Y lo invito A que nos acompañe El próximo viernes En punto de las 13 horas Con 5 minutos Que tenga Muy buen viernes Disfrútelo Esto fue En los tiempos De COVID Análisis del momento Participamos En este programa Luis Felipe Oropesa Alma Lilia Martínez Erendira Salazar Víctor Bárcenas Jorge Meléndez Preciado Y Laura Elena Padua Víctor Bárcenas Víctor Bárcenas Víctor Bárcenas Víctor Bárcenas Víctor Bárcenas Víctor Bárcenas Gracias.